Los paisas son personas cerradas con las personas que no son de su misma cultura, son personas alegres, muy simpáticas y a la vez son embaucadoras. Son personas que les gusta bastante la parranda, son bebedoras, pero a la vez son muy familiares y por otra parte son personas bastante emprendedoras, que son muy responsables al trabajar y que siempre están tirando para adelante.